De gramo en gramo, un enemigo les robaba la vida. Yo me odio y me detesto, esas fueron mis palabras en ese momento. Bueno, cosas que no podía hacer antes, que ahora sí puedo hacer, cosas simples, digamos, como agacharme, amarrarme un cordón. Pero ellos vencieron el sobrepeso. Si yo pude, prácticamente cualquier persona va a poder, porque no todas las personas tienen un sobrepeso de casi 90 kilos. Y ahora sé que tengo un gran valor, que Dios me lo dio. En vivo ellos nos dirán, ¿cómo lo hicieron? 23 de febrero, Clínica Bíblica, te invitan.